Bueno, pues allá vamos. Esto podría denominarse mi primer videopost y es para hacer el sorteo que estáis viendo aquí, patrocinado por Sin Cables. Y el premio es esto, una antena de 11 dB, un conector Wi-Fi USB con conector de antena y 3 CDs, Edubuntu, Kaubuntu, Ubuntu. Y los participantes son... Esto es la caja que voy a usar. Y ahora los voy poniendo. Bueno, una, dos, tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece participantes. Y trece participantes. Gracias a todos por participar. Y veremos a ver quién gana. Ahí están los papeles. Cada uno con un nombre. Lo tapamos. Dos. Imposible de ver nada. Imposible de ver nada. Y... Metemos la mano. Y cogemos uno. Que es este. Y el ganador es... El ganador. O'Neil. Y... O'Neil. que ha ganado el premio aquí están el resto de papeles pues ya está Onir es el ganador gracias por participar y hasta el próximo sorteo